¿Mujeres sacerdotisas? Ese es el último clamor desde el partido demócrata de los Estados Unidos. Vemos que la separación Iglesia y Estado ya no es tal, de hecho no lo ha sido durante décadas, y eso es algo poco conocido. Pero Nancy Pelosi, quien fue la persona más poderosa del Congreso de los Estados Unidos, en una reciente entrevista en la Universidad de Georgetown, dijo, convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, eso es poder. Y reprocha que las mujeres no tengan acceso a ello, exige mujeres sacerdotisas. Ya el arzobispo de San Francisco, California, la ciudad de donde ella es, dijo que queda excomulgada. ¿Por qué? En la Iglesia Católica favorecer ser cómplice o partícipe del ABO-RTO es motivo de excomunión inmediata, por ende no debería poder hacerlo. Sin embargo, Papa Francisco le dio la comunión en el Vaticano y el cardenal a cargo de Washington, la capital de los Estados Unidos, dijo que no se suma a los obispos de los obispos de Estados Unidos que concordaron excomulgar a los políticos que están de acuerdo con el ABO-RTO. De manera que hay señales mixtas, mensajes cruzados. Vemos también que el Partido Demócrata pasó de promover el ABO-RTO como algo minoritario en casos de emergencia, como algo que debe ser aminorado pero permitido, como algo abiertamente promovido. También vemos un tema preocupante hace décadas y es la infiltración marxista en la Iglesia. Beladot decía que el Partido Comunista infiltró 1.100 militantes en los seminarios, es decir, al servicio de la Iglesia militantes marxistas. Es importante también destacar que la inspiración de Nancy Pelosi justamente es un sacerdote jesuita. Ella se facta que sus hijos, su esposo y ella misma tienen formación católica. Sin embargo, lo que no dice es que existe esta infiltración hace décadas y que dentro de los jesuitas ha sido muy prominentes, también el Santo Padre. De hecho, ella usa como referencia a un sacerdote que fue además diputado del Partido Demócrata. Su nombre era Robert Brinan, D-R-I-N-A-N, y justamente fue removido de su oficina cuando iba a cumplir su sexto mandato por orden de San Juan Pablo II, que le dijo, o eres sacerdote o eres político. Vemos que esto también pasó en Nicaragua, en el seno sandinista, donde teníamos sacerdotes al servicio del comunismo. Brinan generó escándalo en la Iglesia precisamente porque era pro-A-B-O-R-T-O. Vemos, por un lado, cómo el Partido Demócrata se vuelve extremista. Vemos cómo esta militancia es captada por la militancia dentro de la Iglesia y cómo Nancy Pelosi no es la excepción, sino la regla. No obstante, también es claro que Bella Dodd fue convertida y bautizada por el venerable Fulton Sheen. Vemos cómo hasta los más radicales entre los militantes pueden ver la luz de la verdad y no ser más cómplices del comunismo. ¿Pasará con Nancy Pelosi? ¿Pasará con el Santo Padre que se pronuncia como lo hizo San Juan Pablo II? Síganos para más noticias.